Hola amigos, en este video corto te voy a enseñar cómo te puedes aprovechar del bonus que ofrezca Bet365 ahorita. Bet365 no solamente es un casino, es una casa de apuestas deportivas también. Y hay dos cosas que tienes que entender de esta clase de bonus. Uno, este bonus solamente está disponible para clientes nuevos. Así que si ya tienes a cuenta con Bet365, no puedes usar este bonus. Y dos, para poder aprovechar de este bonus, tienes que tener un código especial o tienes que tener un link especial. Ahora, el link, el código no me gusta usar porque los códigos se expiran demasiado de rápido en muy corto tiempo. Pero los links son buenísimos. Yo tengo un link que puedes usar. El link que puedes usar está ahí abajo de este video en la descripción. Y cuando tocas ese link, te va a llevar a la página donde vas a empezar a crear tu cuenta. Te voy a enseñar un poquito más detalles de este casino aquí mismo en esta computadora. Así que mejor vamos aquí. Ok, amigos. Aquí estamos en la computadora, como te dije. Y cuando tocas el link que te estuve diciendo, te va a llevar a la página aquí donde vas a empezar a crear tu cuenta con Bet365. Vas a tener que poner tu información personal, tu nombre, tu apellido, tu dirección, todo eso. Solamente es para verificar tu edad y todo eso. Y aquí donde dice bonus code, no tienes que preocupar de eso. Esto no va a estar ahí. Ya va a estar activado el bonus que te estuve describiendo. Y después que llenas toda esta información, ya vas a tener tu cuenta creado y vas a poder entrar al casino. Y bueno, ya cuando empiezas a explorar el casino, ya cuando empiezas a explorar el casino, vas a ver que Bet365 no solamente es donde puedes hacer apuestas de deportes. Es un casino completo. Pero te quiero enseñar dónde haces apuestas deportivas primero. Aquí a la izquierda vas a ver todas las diferentes clases de deportes que tienen, ¿verdad? Y cuando digamos que tocas aquí, vamos a chequear fútbol americano. No solamente te van a enseñar todos los partidos, pero también puedes hacer apuestas en juegos, en partidos que están jugando ahorita mismo. Aquí donde dice live in game, si lo tocas. Aquí son todos los juegos que están, mire, hasta aquí a la derecha te enseñan un poquito del juego. ¿Cómo están jugando? ¿Quién está ganando? Todo eso. Así me gusta hacer mis apuestas personalmente. Casi nunca yo, yo casi nunca hago mis apuestas antes que empiece el partido. Yo me espero hasta como mitad de tiempo o algo así. Y ahí es cuando yo hago mis apuestas, personalmente. Y aquí es el Bet365 Casino. Tienen varias clases de juegos de slots. Tienen también lo que dice table games o juegos de la mesa. Tienen ruleta, tienen 21. Y si tocas por ejemplo blackjack o 21, y algo que me gusta mucho de Bet365 es que muchos de los juegos aquí, que son slots, que son juegos de la mesa, table games como 21, ruleta, lo que sea, te dejan practicar. Tienen una versión que se llama demo, donde puedes jugar el juego sin apostar dinero. Solo para que puedas practicar, acostumbrarte a las reglas. Y lo que me gusta de eso es que no vas a perder dinero solamente aprendiendo cómo jugar. ¿Se me entiende? Para mí eso es muy justo que hacen eso. Y si vas aquí arriba vas a ver algo que dice offers. Eso quiere decir ofrezcas, ¿verdad? Y aquí a cada rato están saliendo con nuevas promociones, nuevas clases de bonuses que puedes aprovechar. Pero normalmente los ofrezcas que tienen en esta página nunca van a ser tan generosos como digamos el bonus que ofrezcan cuando primero creas tu cuenta, ¿verdad? Y no te olvides, para tomar ventaja de eso, puedes usar el link allá abajo que ya tengo listo para ustedes. Ok amigos, ya terminamos con este video. Ojalá que te ayudo mucho y mucha suerte con tus opuestas. Te veo más tarde.